Música Sentada en su mecedora, callaíta sin hablar Así se pasa las horas, la abuela en su mecedora, callaíta sin hablar En donde a nadie le estorba, que ya no quiere estorbar Noche y día trabajando, para que no le faltara a su familia de nada Pero ahora cuando habla, os la mandan a callar Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto Y hay que tratarlo de usted, que a una abuela, que a una abuela Hay que besarle los pies Música Se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir Por dedicarse a nosotros, se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir Me habla de un sueño roto, que ya no pudo cumplir Yo la escucho con cariño, porque me gusta esa historia, que ella me suele contar Aunque a veces la memoria, la traiciona por su edad Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto Y hay que tratarlo de usted, que a una abuela, que a una abuela Hay que besarle los pies Tiene la frente arrugada, y su pelo blanco ya Parece siempre cansada Tiene la frente arrugada, y su pelo blanco ya El brillo de su mirada, es puro amor y bondad Algunas veces nos mira, y con sus torpes palabras Intentando no llorar Dice que el tiempo lo acaba, poniendo todo en su lugar Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto Y hay que tratarlo de usted Que a una abuela, que a un abuelo Hay que besarle los pies Son las abuelas y abuelos Todo un ejemplo a seguir Pa' que aprendamos de ellos Son las abuelas y abuelos Todo un ejemplo a seguir Este homenaje sincero Que yo canto es para ti Pa' esos viejitos Pa' esos viejitos que fueron Los que en la vida nos dieron Lesiones para vivir Y son los buenos cimientos De una familia feliz Por todo lo que le debemos Se merecen un respeto Y hay que tratarlo de usted Que a una abuela, que a un abuelo Hay que besarle los pies Que a una abuela, que a un abuelo De una familia feliz Que a una abuela, que a un abuelo Y hay que tratarlo de usted Que a una abuela, que a un abuelo Llega Llega 敢 Negó Mervir 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 Ar意 El Gracias.